En la finca de nosotros tenemos la suerte de contar con dos pequeñas quebradas Intentaremos llevar el agua al beneficiadero con estas mangueras Allá está mi papá Cuando vine mi papá ya había hecho gran parte del trabajo y puso este alambre para cuando la quebrada crezca no se la lleve Por ahí va quedando Esta es la punta, tengo que sacar mis poderes del campo y empezar a jalar Bueno espero no caerme aquí Aquí está un poquito difícil porque hay mucho monte pero ahí vamos Uy por fin, creo que el agua la vamos a sacar desde aquí La voy a amarrar con este dejuco para que no se suelte De momento la vamos a dejar así pero tenemos que hacerle una bocatoma más grande Si bajo no saben lo feliz que estoy es que en tiempo de verano sufrimos mucho para llevar agua allá Por eso cuiden y valoren este apreciado líquido Y no crean que solo nos aprovechamos de esta quebrada Pues hace unos meses en forma de agradecimiento sembré estos árboles de cuchillullo o nacedero Y miren lo bonito que están Es una estaca, se clava y listo, tenemos agua para el resto de vida El agua, el aire, la comida, todo nos lo ofrece la naturaleza Por eso debemos cuidarla y respetarla Un feliz día para todos y si me ven de noche, una feliz noche Gracias